Es una noticia triste porque ha fallecido la señora Amalia La Croce de Fortabat esta mañana a las 6 de la mañana en su casa, en su departamento, en su triple, de ahí de la avenida Libertador y Casares. Lo que se ha sabido hasta el momento es que va a ser una ceremonia privada, un velatorio privado allí en la residencia de la señora de Fortabat, quien fue presidente, presidente de la empresa Loma Negra, y mañana sus restos van a ser llevados al cementerio La Recoleta, a la bóveda de la familia La Croce, donde allí descansan también los restos de sus padres. Amalita estaba rodeada de su hija Inés La Fuente y de sus nietos, Alejandra Bengolea, Bárbara Bengolea y Amalita Moedo, quienes son y conforman el círculo íntimo de la señora de Fortabat, una de las mujeres más admiradas del mundo, porque no solamente era una mujer rica, Adrián, sino también una mujer que hizo mucho, ayudó con su labor, creó comedores solidarios, y además dejó un gran legado en el arte. Su fundación, Amalia La Croce de Fortabat, allí en Puerto Madero, que le permite a la gente ver esa colección tan fabulosa, tan fastuosa, de la cual todo el mundo hablaba. Ella vivía a la mitad del año entre Argentina, o en sus buenos momentos de salud, entre Argentina y New York, en su departamento del edificio Pierre, y allí ella recibía a magnates como los Rockefeller, como los Sultanes y demás, donde les promocionaba de manera directa la Argentina, y también los invitaba a ver su colección. Amalita Fortabat dijo un legado incalculable, Adrián. Además, una mujer que siempre tenía muy buen carácter, muy simpática, ante los medios se mostraba bien predispuesta, inclusive, diría, muchas veces haciendo bromas, nunca la vi de mal humor esta mujer. Una mujer con una deferencia, con una educación y una elegancia como pocas. Hay un fotógrafo, allí estamos viendo a sus nietas, a Bárbara hacia la izquierda y a Amalita a la derecha. Ella es Bárbara Bengolea, quien estuvo al frente de Horizonte, y a Amalita muerto también su nieta, su preferida, Ama, le pusieron justamente, la nombraron en honor a su abuela. Y, como te decía, Adrián, una mujer elegantísima, una mujer educada, una mujer discreta, una mujer que en cuanto un fotógrafo se le acercaba, ella con deferencia posaba sin ningún problema, y tenía un timbre de voz muy finito, difícil a veces de escucharla, porque hablaba muy bajo, pero lo que decía, lo decía con fuerza. Allí estamos viendo la elegancia, la prestancia de la señora de Fortabat. Según la revista norteamericana Forbes, ella fue la mujer más rica del país, y una de las mujeres más ricas del mundo también en su momento. Así es, y creó este famoso imperio, la manera que lo hereda de su marido cuando ella enviuda. Ella, recordemos que en su momento, cuando contrae matrimonio con Alfredo Fortabat, ambos eran divorciados. Y en ese momento en la Argentina el divorcio no estaba permitido. Ellos van a Uruguay, se casan, y fue un escándalo en ese momento. Pero ella siguió adelante con su matrimonio y estuvo durante 30 años al lado de este hombre. Luego, un día, el hombre muere, y ella hereda absolutamente todas las propiedades y el imperio de Loma Negra, al cual ella lo acrecenta, en el triple de ganancias. Y ella dice, heredé todo esto, no sabía qué hacer, pero creo que lo he hecho bien. Palabras de la señora de Fortabat. Y no solamente era una mujer de los negocios, era una mujer del arte, como digo Adrián. Ella incursionaba, ayudaba, financiaba a artistas nobeles, tanto en el teatro, en la literatura, en la música, en la pintura, en la escultura, y apoyaba. Y así es como era bien recibida, no solamente aquí, sino en todo el mundo, Adrián. Tenía 90 años y falleció esta madrugada Amalia Lacroze de Fortabat. Como decía recién Funes, una de las mujeres más poderosas de la Argentina, pero que no quedó solo en sus finanzas. El poder lo esparció también hacia el arte y le dio lugar, y no solamente trabajo a mucha gente, sino también que le dio lugar a muchas cuestiones relacionadas con la buena imagen del país en el exterior, como bien decías. Así es, una mujer que realmente luchó porque este país quedara bien parado adelante, frente a todos los mandatarios que llegaban y visitaban su casa, tanto de Punta del Este, su famosa casa morisca allí en José Ignacio, como aquí su piso de la avenida Libertador, y como su penthouse allí en Nueva York, donde ella no solamente recibía para hacer sus negocios, sino también promocionaba a la Argentina, promocionaba a la Pampa, promocionaba al campo, promocionaba a los artistas argentinos. El tango, amante del tango, a más no poder, dicho por la misma Malita Fortabat, también ayudó a... Hoy fue mecena del Museo Nacional de Bellas Artes, de todas las asociaciones referidas a la parte de arte y demás, la llamaban, la convocaban, y ella siempre estaba. Y así sus hijas, su hija y sus nietas, que la han acompañado en todo el momento, y ahí... Hija tenía solo María Inés de la Fuente. Sí, Inés de la Fuente, de su primer matrimonio. Exactamente. Yo después les voy a mostrar, porque Andy Warhol, el gran Andy Warhol, le hizo un retrato. Sí, fue una de las pocas que él retrató. Y como dijo, le capté la esencia, en ese momento, dicho por el mismo Warhol, le capté la esencia a la señora de Fortabat, a una Malita joven, rozagante, codiciada. Ella era íntima amiga de los hermanos Rockefeller. Y era una de las mujeres que siempre estaba, en todo el jet set internacional, estaba el nombre de Amalia Fortabat. Pero no de una manera frívola, sino una representante de la Argentina, de lo mejor que había aquí, ¿no? Ayuda mucha gente también en la República Argentina. Lo hizo. Famosos y demás, de distinta manera. Siempre colaboró con quien pudo. Así que, también aquí, digamos, muchas de estas cosas no se saben, no trascienden las donaciones y demás. Muchas veces quedan en un perfil oculto, digamos, ¿no? Incluyendo lo que hizo Noravarría, con todo lo que rodeaba su campo y demás. Los comedores solidarios, los hospitales, las salas ambulatorias y demás. Tan así es lo que comentábamos con el señor Funes, que ella fue la creadora de la fundación, que donó más de 40 millones de dólares a organizaciones de caridad en toda la Argentina desde el año 1976. Más de 40 millones de dólares, que se sabe, hay otras cosas que por ahí permanecieron ocultas, pero eso se supo. A lo largo de estos años, donó más de 40 millones de dólares a organizaciones de caridad en toda la República Argentina. Mirá, Adrián, allí estamos viendo el cuadro que le hizo Andy Warhol, el retrato que inmortalizó a Amalia Fortabat, ¿no? Claro, se lo hizo en el año 1958, fíjate vos. Sí, una joven amalita. Sí, sí, sí. Una de sus pinturas más preciadas, ¿no? Y de sus baluartes, dentro de su fastuosa colección, importante colección, y además exquisita colección. Ella misma elegía y viajaba, ni siquiera permitía que le mandaran los catálogos. Ella estaba en las subastas y las compraba. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarla cuando hice un trabajo práctico en la facultad, Adrián. En el año 2000 yo estaba estudiando en la Universidad Católica Argentina, y había que entrevistar a un personaje. Y me atreví a ir a tocar el timbre a lo de Fortabat, obviamente me atendió su secretaria y demás, y la entrevisté.